... Señores, gracias por continuar esta mañana. Vamos a poner nuestros números en pantalla para que la gente que quiera colaborar en esta sección que quiero hacer participativa este año lo pueda hacer. La doctora Miriam Pacheco está con nosotros. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Cedis. Psiquiatra. Yo digo, cuando dicen el país está de psiquiatra. Doctora, sí es verdad, donde uno encuentra acontecimientos nacionales, por ejemplo, el manejo del impulso, el impulso, gente impulsiva. Cuando uno ve, por ejemplo, un oficial de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, parte de un órgano de seguridad, le dicen que persiga un motor y le tira el motor encima. Se lo tira, como vimos en esas imágenes. Hay mucha reactividad, hay mucha falta de planificación de qué puede pasar en base a una acción y eso está denotando que hay mecanismos a nivel cerebral que están fallando. El uso excesivo de fuerza en vez de utilizar la persuasión, el convencimiento, y a veces es preferible hasta dejar ir una persona en esa circunstancia y después, me imagino, que se pudiera apresar más adelante. Pero, sí, hay que trabajar el aspecto del autocontrol en la población general, pero este tipo de cosas son más comunes. Hoy traemos como tema el trastorno de la personalidad antisocial. Pero antes de hablar del trastorno de la personalidad antisocial, tenemos que decir que todos tenemos una personalidad, que es la forma de ser nuestro actuar de casi siempre, es el conjunto de normas, de formas de relacionarnos, donde tú puedes decir, ah, hay que personas, si esa persona es alguien comedido, tranquilo, porque esa es su forma de reaccionar, su naturaleza, y su forma de relacionarse la mayor parte del tiempo. No quiere decir que, como dicen a veces, que tenga sangre de maco, que siempre vaya a tener la misma reacción. Un día, esa persona puede tener una reacción fuera de lo que es lo normal dentro de ella, pero la personalidad es la forma de ser, de reaccionar la mayor parte del tiempo. ¿Tiene que ver la personalidad con el carácter? ¿O es el carácter un elemento de la personalidad? Sí, siempre se habla de que hay rasgos que son innatos, o sea, que lo traemos, que nacemos con ellos, y hay otros rasgos que no son dados por el ambiente en el que las personas somos criadas, o sea, que todos tenemos alguna forma de ser, si decimos, ¿cuál es la personalidad de Edith? Pues las personas quizá, a lo lejos, aunque no te conozcan directamente, pero pueden decir, sí, Edith es una persona muy... De tal manera. Exacto, pero pueden describir tu... Eso es lo que le pasa a la gente, por ejemplo... Tu personalidad, tu forma de ser. Pasa hasta con las compras, usted va a una tienda, usted entra a esa tienda, usted tiene una amiga y usted dice, ese vestido se parece a fulana. Así mismo. ¿Verdad que se puede decir que ese vestido se parece a fulana? Ese zapato se parece a fulana, porque ya podemos advertir, tenemos que hacer... Porque encuerda con su personalidad, con sus gustos, con su forma de ser, entonces, hay que entender que todos tenemos un carácter, una personalidad. Ahora bien, hay trastornos de personalidad. Ahí viene entonces con la gente problemática. Hay personas que tienen trastornos que no se adaptan a las normas, a las reglas de la sociedad, que tienen una forma de explosión, una forma en donde ellos no se relacionan apropiadamente con el resto del mundo, piensan diferente y entonces, dentro de eso se clasifican, hay cerca de 10 trastornos de personalidad y que en el día de hoy, pues nos vamos a hacer concribir al trastorno antisocial de la personalidad. Hay 10 tipos de personalidad. De trastornos. De trastornos. De trastornos. De trastornos. Pero es... Vamos a hablar del antisocial. Del trastorno antisocial de la personalidad. ¿Cuál es eso? ¿Cómo lo ha decidido? Bueno, son las personas que no atinan a respetar las normas y las reglas ni las leyes que la sociedad tiene para convivir, para la normal convivencia. Todo lo contrario. Son personas que desprecian las normas, que desprecian las reglas y con ello desprecian al resto de la humanidad. Siempre tratan de sacar un provecho para sí mismo. Son manipuladores. Son personas que, bueno, desde pequeños pudiéramos ir notando algunos rasgos porque en la forma de relacionarse un niño, usualmente si ve un animalito casi siempre notamos esa ternura en el niño al abordar un patito, un perrito, un gatito. Tú ves que los niños son un poco pequeñitos que sean, se acercan y acarician. Pero un niño que viene teniendo alguna alteración que ya en ese caso se llama trastorno disocial es el niño que aprieta y apachurra el pollito y le saca la tripa o le da una patada al perro, al gato y se ríe de eso. Dice que los grandes asesinos generalmente uno de los datos que es referente es el comportamiento con animales cuando fueron niños. Exactamente. Entonces, los padres y las madres tienen que estar atentos desde, si sus niños tienen algún tipo de esa conducta estar atentos porque quienes más sufren son las personas que están alrededor porque el antisocial no, para él no supone un problema. Su forma de ser antisocial no lo supone al contrario. Piensa que los demás tienen la culpa por dejarse llevar, dejarse más. Sale una ancianita a la calle y viene un antisocial y lo tropieza con ella y le da un empujón y la anciana se cae y le dice es la culpa de ella porque ¿qué hace esa vieja en el medio? ¿por qué salió de la calle? No piensa. No tiene conciencia. No tiene conciencia a todo lo contrario. Ahora, no es un, se lo pregunto en un sentido y quiero que la gente a ver si me entiende la duda, no es un enfermo. O sea, cuando alguien es un antisocial mata a una persona porque la policía suele usar esos términos los órganos armados dicen tres antisociales hicieron tal acto pero esa persona es imputable, o sea, tiene conciencia de su vulnerabilidad. Es un trastorno. Es un trastorno. Es un trastorno, no es una enfermedad porque si fuera una enfermedad todos estarían eximidos de responsabilidad. ellos saben que están haciendo daño y que ese daño que están haciendo no les importa porque una de las cosas es que infringen las reglas y desprecian las normas consuetudinariamente. Doctora, le voy a hacer una pregunta. Si una persona, un papá, una mamá ve a su hijo pequeño que agarra al gato y le da un palo que lo disfruta que pellica a los otros muchachitos y lo disfruta que ve que está haciendo daño ¿qué debería hacer si está a tiempo para rescatar a ese hijo? Yo voy a ir a la pausa para que usted nos responda a eso y si ustedes quieren formular alguna pregunta si tienen ese tipo de problemas ahí tienen nuestros teléfonos y nos pueden llamar. ¡Gracias!